Bien, bienvenidos chicos. Primer año de secundaria, vamos a iniciar la clase de geometría. Hoy día lunes 13 de julio, previamente vas a dejar una página para tu carátula sobre el mes de julio. Todos ya han dado su examen, los que han tenido alguna dificultad por diferentes razones, ya como siempre va a haber una recuperación, pero más adelante. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del tema de paralelogramos, primero en el cuaderno y luego en el libro. Entonces estamos iniciando esta clase con 16 alumnos, son 16 participantes. Ya, entonces ¿qué vas a poner? Vas a poner el título, vas a poner el título que es paralelogramos, ya. Vas a poner el título ahí y luego vas a copiar. Es aquel cuadrilátero que tiene sus dos paros de lados opuestos paralelos. Pueden ser cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Ya, esta es la teoría. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos a ir copiando esto de aquí. Ya, van a ir copiando esto de aquí en tu cuaderno. Hasta ahí es la teoría y luego vamos a hacer la práctica. Listo. ¿Alguna pregunta? A ver, está Matías, Yamilé, Jason, Ethan, Matías Tiburcio, Tapara, Justin. Tatiana Berrocal, Daniela, Kaila, Cristian, Rodrigo, Alex, Sian, Priseida. Priseida, Sian, Alex, Rodrigo, Kalia, Daniela, Tatiana, Justin, David, Para, Jason. Son Matías Romero, Yamilé. Bien. Estamos un buen número de estudiantes. Bien, vamos a continuar. Y el título es para el programa. ¿Me vas a poner una manito cuando ya terminas de copiar, por favor? ¿Me vas a poner una manito cuando ya terminas de copiar, por favor? Gracias. 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 Entonces, repasamos. Ustedes ya saben lo que es un cuadrado, un rectángulo, un rombo y un romboide. Solamente algunas definiciones geométricas, ¿ya? Cuadrado y rombo son casi parecidos, pero no son iguales, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia entre un cuadrado y un rombo? ¿Cuál es la diferencia? En que el rombo tiene lados o ángulos desiguales, ¿está bien? Las diagonales son desiguales. En un cuadrado las diagonales son iguales, ¿ya? En un cuadrado tiene cuatro lados iguales, el rombo tiene cuatro lados iguales, el cuadrado tiene cuatro ángulos de 90, el rombo no tiene cuatro ángulos de 90. ¿Puede tenerlos? Sí, pero no siempre. ¿Cómo son sus diagonales? Son iguales en el cuadrado, las diagonales son iguales, son perpendiculares, forman 90 grados. Forman 90 grados, quiere decir que esto es 90 grados, 90 grados, ¿ya? 90 grados. El rectángulo y el romboide, ¿ya? ¿Qué significa la palabra bisecan? Bisecan significa que se cortan, se bisecan, se cruzan, se cortan, ¿ya? Se bisecan. Quiere decir que las dos diagonales se bisecan. En el romboide, también las diagonales se bisecan, son oblicuas, son desiguales. Quiere decir que una es más grande que la otra, ¿ya? En el rectángulo, las dos diagonales son iguales. En el romboide, en el cuadrado, las dos diagonales son iguales. Cuadrado y rectángulo, diagonales del mismo tamaño. Muy bien. Entonces, ¿me avisas con una manito cuando termines de copiar, por favor? Bueno, vamos a ver. Cuadrado y rectángulo,cio... Cuadrado y rectángulo, A ver, vamos a ver. A ver, ¿me avisas por favor si es que ya puedo continuar o todavía? ¿Ya? ¿Rofa, dice se bisecan, no profe? Bisecan, sí, se bisecan. Se bisecan, se bisecan, se bisecan, se bisecan. Y luego dibujan un cuadrado. Dibujan un cuadrado. Dibujan un rectángulo. Un rombo y un romboide. Dibujan un cuadrado. Dibujan un cuadrado. Gracias. 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 Listo. Me avisas, por favor, para avanzar, diagonales, una diagonal, otra diagonal. Una diagonal, otra diagonal. Muy bien. Gracias, Yamile. Una diagonal, otra diagonal, una diagonal, otra diagonal. Muy bien. Ahora sí. Sí. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que se cumplen en los cuadriláteros? Pues la propiedad primaria o fundamental es que la suma de los ángulos es 360. ¿Ya? Esa es la primera propiedad básica de todo cuadrilátero. ¿Por qué se llama cuadrilátero? Porque tiene cuatro lados. Dentro de los cuadriláteros están los paralelogramos y los trapecios. El día de hoy solo vamos a hacer los paralelogramos. ¿Y cuáles son los paralelogramos? Son los cuadrados, los rectángulos, los rombos y los romboides. ¿Y por qué se llaman paralelogramos? Porque tienen lados paralelos. Un par de lados paralelos. Quiere decir, este lado y este lado son paralelos. Paralelo, paralelo. ¿Está bien? Ahora, quiero saber si ya terminaron de copiar. ¿Sí? Jason, ¿ya? ¿Está? ¿Matías Tiburcio terminó de copiar o todavía? Aún no termino, pero ya no sé qué copiar de pantalla. Ya, muy bien. Entonces voy a esperar unos minutitos más, unos minutitos para continuar. ¿Ya? Priseida acabó. Alex acabó. Cian acabó. Rodrigo. Cristian. Matías Romero. Bien. Esperaré un minuto, un par de minutos para continuar con el siguiente. ¡Gracias. Hecho. Que en mi mismo tiempo se refiere a la situación. ¡Gracias por ver! ¡Ahora sí! ¡Gracias! O sea, que nos vemos en la misma época. No tenemos ni idea ni que se hacía nada. heits grace en la semana. Tiene OK. Una vez y ahora que no se lo hacía. Se lo hacía nada. Como sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay otro problema. ¿Listo? Ya, muy bien. Gracias. Ya, muy bien. Dejo de compartir. Ahora voy a compartir la otra pantalla. No, pues este no es. Este no es. Ese no era. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Vamos a escribir ahora sí esta parte de acá. Ejercicios de aplicación. Ya. Y vamos a copiar. No las alternativas, sino los ejercicios nada más. Ya. Los ejercicios. Ya. Son cinco ejercicios que lo vamos a copiar. Y luego vamos a pasar al libro. Ya. Ya. A ver. Ponemos entonces el título. Seguimos en el cuaderno. Ejercicios de aplicación. Ejercicios de aplicación. Subtítulos, ¿no? Sí. Ejercicios de aplicación. Estamos en el tema de paralelogramos todavía. Ya. Calcular X. No copiemos las alternativas, ¿no? No, no, no copies las alternativas. Solamente la pregunta y el gráfico. No, no, no copiemos los ejercicios. Gracias. 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 Bien, vamos a ir resolviendo. ¿Ya? ¿Alguien resolvió la número 1? Bueno. A ver, como es un romboide, significa que este ángulo Y este ángulo son iguales. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sale la A? Muy bien. 2X es igual a 36. X vale 18. 18. En el segundo ejercicio, ¿cuánto sale? En el romboide, las diagonales se bisecan y quiere decir que estos dos son iguales, ¿cierto? Entonces, 2X menos 5 es igual a 17. ¿Correcto? Bueno, 2X vale 22. ¿Por qué 22? Porque 5 pasa a sumar. Y 17 más 5 es 22. Luego... Gracias, Matías. ¿Calía, ahora sí ves? ¿Calía, ves? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya, gracias. A ver, siempre cuando hay alguna dificultad, me avisan, por favor, porque no sé con esto de las alternativas. Gracias por marcar. ¿Ya? Bien. Ahora, pasamos al ejercicio 3. ¿Puedo subirlo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿puedo subir? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me puede subir? Se mueven las alternativas ahora. Ya. Y los tres últimos ejercicios, hasta ahí. Calculamos X. Los tres últimos ejemplos que van en tu cuaderno. Después del cambio, les digo sus evaluaciones. Por favor, he visto ya que la mayoría ha dado. No todos han dado. No sé por qué no han dado el examen. No sé. Yo los vi a la última hora, profe, casi. Pero lo encontré, profe. Ah, bueno. En la 3 no es la. ¿Cómo? En la 3 no es la, es 24. Sí, 24 y X. Pero la respuesta no es 24, ¿ah? La respuesta en la 3 es 66. Pero, ¿por qué, profe? A ver, vamos a ver por qué ahorita. Vamos a explicar. Entonces, la explicación es la siguiente. A ver. Esta diagonal y esta diagonal se bisecan. ¿Qué ángulo es este? 90, ¿cierto? ¿Qué figura tengo aquí? Tengo un triángulo, ¿cierto? Y en el triángulo, ¿cuántos suman los ángulos? Igual a 180. A ver, Matías, termínalo. Ya que quieres escribir. Vamos, Matías, sigue. Muy bien, Matías. Listo. Al final, 114 y 180, ¿se resta, no, profe? Sí, se resta. 180 con 114 se resta. Se suma 24 más 90, sale 114. Y luego el 114 que está sumando, lo pasamos restando y sale 66. Muy bien, Matías. Gracias, Matías. Ahora sí, pasamos al ejercicio 4. A ver. Ya. No, ya no voy a mover la pantalla, ya. Ya no voy a mover la pantalla. Solamente voy a explicar. ¿Ya? Solamente voy a explicar. ¿Ya? Bien, a ver. En el ejercicio número 4, ¿qué nos están preguntando? Perímetro. ¿Qué significa perímetro? Perímetro, hallarlos, la suma de los lados. Como es un rombo, los cuatro lados son iguales. Pero no tengo cuánto vale el lado. ¿Cómo lo puedo hallar? Este lado va a ser X. Este lado va a ser X también. Este también va a ser X. Y este también va a ser X. Muy bien. ¿Cuánto será la respuesta? 4X, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el valor de X? ¿Cómo lo sacamos? A ver. Unas ideas. 4X, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para obtener el valor de X? Tengo que aplicar un teorema. A ver. Esto es 90 grados. Otra ayuda. ¿Qué debo hacer para obtener el valor de X? Este es un triángulo. Otra ayuda. ¿Qué se cumple en este triángulo? No, 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 no es 180. Eso, Tatiana. Muy bien, de Rocal. Muy bien, Yamilé. El teorema de Pitágora. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¡No, no, 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 no. Resuélvanlo, resuélvanlo. ¿Es esto? ¿No, no, 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 no? Esto se resuelve. 15 al cuadrado, 8 al cuadrado. Luego se suma y luego se saca raíz cuadrada. 17, profe. Eso, muy bien. Entonces, dictame la respuesta, Rodrigo. X al cuadrado es igual a 225 más 64. Muy bien. Debajo sería... X al cuadrado igual a 289. Muy bien. Y X, ¿vale? 17. 17. Y como X vale 17, 4 por 17, será igual a... 68. Entonces, ya tengo el ejercicio número 4. Me falta el ejercicio número 5. Listo, ahora, ¿qué tengo que hallar en la número 5? El valor de X. ¿Cómo se hace? Vamos. A ver. ¿Empezamos o todavía? Todavía. Todavía, todavía. Avísenme con una manito alzada, por favor. Ya, profesor. Ah, no, Tatiana. Otra cosa se tiene que hacer. A ver, primero vamos a investigar. Esta es una diagonal, ¿cierto? Y esta es otra diagonal, ¿cierto? ¿Dónde se cortan esas diagonales? ¿Se cortan en el medio o no? Si se cortan en el medio, quiere decir que estos dos lados son iguales, ¿cierto? Este lado con este lado son iguales. Por lo tanto, si acá es X, acá también va a ser X. Y ahora, si tengo un triángulo, ¿cuánto suma X más X más 100? ¿Cuánto tiene que sumar? Vamos, activen sus micros, chicos. 180. Eso, eso. 180. X más X más 100 es igual a 180. 80. Listo. A ver, resolvemos esto. ¿Cómo sería? 2X es igual, el 100 que está aquí pasa al otro lado a restar. 40. Sale 40. 40. ¿Cuánto vale X? 40. 40. 40. 40. Muy bien. Muy bien, Matías. Muy bien, Priseida. Sale 40. Ya. Entonces, a Tatiana te faltó colocar un X en la ecuación. ¿Ya? Vamos a corregir. Bien. Ahora sí, termina de copiar esta parte. Termina de copiar esta parte. ¿Ya? Me avisas con una manito alzada. Ahora, cuando se corte, cuando se corte, nos vamos a encontrar a las 4 en punto. ¿Ya? 4 en punto. Por favor, que se corte, Priseida. Voy a dejar de copiar. No, no, no te preocupes. No voy a borrar todavía. Todavía nos quedan 4 minutos. Ya, Priseida. ¿Ya? Entonces, ya los que están terminando van a sacar su libro. ¿Ya? Los que están terminando van a sacar su libro. ¿Está bien? Yo, ya los que están terminando van a sacar su libro. ¿Ya? 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 Gracias. 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 Profe, su mute está apagado, profe. Bien, les decía, saquen su libro, página 70, página 70. Vamos a empezar a resolver, vamos a empezar a resolver los ejercicios que están en la página 70, 71 y 72, en el mismo libro, ¿ya? En el mismo libro. Entonces, empezamos con el ejercicio número uno. En el cuaderno hemos hecho uno parecido, ¿ya? Hemos hecho uno parecido y lo vamos a resolver mirando el cuaderno. En estos momentos se va a cortar ya. Nos vamos a encontrar a las cuatro en punto. ¿Está bien? Recuerden, ¿ah? Cuatro en punto nos volvemos a conectar. ¿Ya? Y comenzamos a trabajar en este momento el libro. Los que ya terminaron de resolver su cuaderno, por favor, ahora sí, trabajamos el libro y vamos a ir compartiendo respuestas. Yo les voy a ir preguntando y ustedes me van a ir dando la respuesta. Para ponerles una nota de participación. ¿Está bien? Entonces, les doy 15 minutos para que comiencen a resolver y nos encontramos a las cuatro en punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!